Trabajando en las calles del barrio Vista Linda. Esta semana comenzaron las tareas de mejoramiento de calles y reparación de luminarias en el barrio Vista Linda. El intendente Mauro García estuvo presente en dicho lugar, observando cómo se desarrollan las tareas y además pudo conversar con los vecinos sobre las mejoras. La Subsecretaría de Servicios Públicos está realizando el cuneteo en Toscado y posterior nivelación de la calle San Martín en una extensión de mil metros, unificando dicho trazado con la avenida Vista Linda y el camino San Fernando. Además, se comenzó a trabajar de la misma forma sobre la calle Campichuelo y sobre ella 300 metros. Todo esto con el objetivo de mejorar los caminos que más utilizan los vecinos para entrar y salir del barrio. Las tareas van a continuar sobre las calles que rodean a la plaza de Vista Linda, espacio donde ya están reparando las luminarias.